Es difícil aceptarlo, pero tengo que dejarte, que seas feliz, baby, lo sé. Sé que tú te irás, olvidarás lo que vivimos, que ya no te importará todo y por lo que sentimos, encontraste un nuevo amor y ni siquiera es verdadero. Sé que piensas en mí hasta cuando lo besas, me dejas el corazón, hecho rompecabezas, lo que duele es que me amas y me tratas de olvidar con alguien que nunca tú podrás amar. Actúas por despecho y la herida te cuenta que te llevo en el pecho, ya no hay vuelta atrás, solo queda llorar sabiendo que te vas, espero nunca sufras, que nunca te engañen, no quiero verte triste, no quiero que te dañen, soy tu dueña, tu amante, el que te canta frases, ya no puedo vivir, ahora que te fuiste no me olvidarás, escuchando mis canciones sé que llorarás, matas lo más grandioso, baby, ojalá nunca te arrepientas. Mañana partirás, sé que no me olvidarás, sé que llevarás en tristezas y recuerdos en el corazón, en aquella habitación, trato de llamarte pa' escucharte como estás, ves mi nombre en la pantalla, no me quieres contestar, hoy me siento abatido por tu amor, mis tres tardes que no llegas a su fin, nena trato de olvidarte, de esos estudios que te di hasta devorarte, ni humillaste, nuestro amor jugaste, hoy que haces pa' el olvido, por otro hombre ni siquiera te pretenecía, lo diría, no te amaba con mi alma, se explicaba, no te vayas, tantos celos te mataba. Amor, perdona, amor, no se terminó, sé que cuando estás en la cama con él, piensas en mí, nena. Sé que tiras sin mí, para olvidar que lo era todo para ti.